Quiero presentarte una radio que yo ya había comprado en el rastro y que ya la había arreglado pero bueno, la voy a poner ahora a ver cómo funciona y lo curioso, lo curioso es que cuando la puse no me funcionaba entonces he aprovechado que no funcionaba para ver cuál es la causa que tenía de no funcionamiento entonces bueno, voy a hacerlo de siempre, es decir, vamos a vivir como la fui acotando cuál era su avería puedes ver que esa es la parte posterior, la parte posterior que tiene pues lo de casi todos pero esa tenía fusible y ese era el cartón, el cartón ya se ve que ya no era original hablaba de una radio telefunken, esta radio no es una telefunken, esta es una radio francesa una radio francesa que tiene las siguientes lámparas amplificadora de frecuencia intermedia EBF80, detectora EF80, de salida L84 y osciladora mezcladora SH81, esa no se ve y la rectificadora que está detrás tampoco se llega a ver es una EZ80, tiene ojo mágico y el ojo mágico de esta radio es el EM80 que se puede ver en la parte superior izquierda bueno, ese es el transformador del altavoz y ahora, ahora, ahí está ese ojo mágico, ahí está ese M80 verás que ya había cambiado los condensadores electrolíticos y ese es el aspecto que tiene su parte exterior parte exterior de madera, tiene ese marco metálico el display, el display es un display de muy buen estado de conservación o sea, las radios tienen ciertos detalles de calidad estéticamente, es muy francesa es un modelo que se ha repetido mucho bien sea en kit, como yo creo que es esto o bien fuese el marca, verdaderamente marca bien, la enchufé las lámparas se encendían pero la radio no iba bueno, esa lámpara de salida ha indicado pero al mover esas lámparas si se oía un pequeño chasquido espero lo hayas escuchado pero, en cambio, si ya ponía el dedo no queda la parte del picú o la parte de antena toda esa parte seguía sin amplificar solamente se veía ese pequeño ruido ese ruido que tenemos al mover las lámparas luego, eso parece indicar que toda esa parte del altavoz esa parte de lo que es el transformador de salida todo eso funcionaba bien pero, en estos puntos que lo que puede ser antena y vuelvo a repetir lo que puede ser fono pues no, no daba señal solamente daba ese pequeño chasquido cuando yo movía las lámparas la giro y veo que moviendo la sintonía el ojo mágico cambia es decir, el ojo mágico si está respondiendo a esas variaciones de tensión que le llegan a la grilla podría ser del punto de eso que hablamos ya del controlador automático de ganancia y vemos como efectivamente va pero se sigue sin escuchar ahora si el ojo mágico va significa que probablemente la alta frecuencia la tengamos bien bueno, ahora ya como no sabía que tenía pues había que desmontar veis ese detalle el detalle que se le suele poner ahí para que no roce el mando de sintonía y para que no roce el mando del volumen pues un pequeño fieltro y vuelvo a insistir daba una señal de que esta radio pertenía a un cierto nivel de calidad a la hora del montaje en esta toma se puede ver mejor como el ojo mágico funciona cuando tenemos sintonizada una emisora se cierra más y se ve además un verde un poco más intenso bueno, ahora esta comprobación es redundante porque se daba por casi hecho que tanto el altavoz como el transformador estaban bien dado que al tocar las lámparas sonaba un pequeño crujido en el altavoz pero bueno no está de más el mirar bueno, ahí podemos ver que eso es puesto en los extremos del altavoz ahí tenemos dos impedancias la impedancia propia del altavoz y la del transformador de salida como hacía ruido pues no había duda que tanto sobre todo el altavoz ahí estamos viendo que va bien luego me fui a primario me fui a primario y le metí también ahí en primario como ves sube muchísimo menos la aguja porque lógicamente en un caso estamos midiendo pues 8 o 4 ohmios y ahora estamos bueno, seguimos en la misma situación que estábamos anteriormente tocando las lámparas estas suenan ahora quiero que te fijes en un detalle ese detalle es el siguiente hay un condensador australítico blanco ahí y hay una resistencia al lado es importante luego te diré por qué que te fijes en ello bien como ves tocando en algunos puntos en las grillas se oye un poquito incluso se llega a oír una radio yo creo que funciona como una galena en ese momento no está sintonizando nada pero es cierto bueno, decidí medir tensiones medí tensión en la placa precisamente de la lámpara de salida y la tensión que había pues estábamos en un orden de 150 voltios no llegaba a los 160 una tensión un poco baja sobre todo si lo miras de acuerdo al esquema que yo tenía pero sí que es cierto que yo estoy un poco mosqueado porque el verde del ojo mágico no era un verde muy intenso siempre me dio la sensación de que la tensión era bueno pues de repente el receptor arrancó arrancó y ahora te dejo un poco para que veas cómo va el receptor pues iba bien el receptor en este momento yo creo que ya estaba perfecto no tenía nada solamente esa duda esa incertidumbre de por qué ese receptor en un momento determinado arrancó y funcionando ahora lo puedes ver nuevamente para que veas cómo funciona el ojo y ahí lo tenemos la verdad es que soy muy aficionado a los animados como todo el mundo sabe a los cómics y entonces se acaba viendo que funcionaba me animé a ver cómo estaba de ajustado entonces puse en 300 metros el dial es decir a la frecuencia de la cadena COPE le metí una frecuencia por el generador de radiofrecuencia de 999 kilohercios toqué un poco los trimers tanto de la bobina osciladora como de la bobina de antena pero bueno estaba más o menos bien ajustado y ahora empecé a mirar la frecuencia intermedia lo que pasa que yo no sé con qué frecuencia intermedia trabaja este receptor sí que es verdad que con generador de radiofrecuencia el máximo pitido lo tenía alrededor de los 440 435 más o menos kilohercios cosa extraña ya que no era 455 470 que son los valores más clásicos no pude tocar y además no quería ir a tocar no sabiendo la frecuencia exacta de frecuencia intermedia bueno seguía mosqueado por la baja tensión que había en la placa y entonces mire cuánto era la alimentación de alterna que estaba dando ese transformador y vi que estaba dando una tensión de alimentación de alterna de alrededor de 180 a 190 voltios pero lo que también vi es que cosa extraña cosa extraña en este tipo de receptores es que no era la rectificadora lleva dos placas es decir es un rectificador de doble onda porque luego usalo siempre en el transformador ese transformador que tiene el punto medio a la masa pero no es este el caso vamos a verlo yo busqué un esquema y en el con ese tipo de lámparas y efectivamente en ese esquema con ese tipo de lámparas que no era idéntico al que yo estaba usando ya que ahí el ojo mágico es una pues no sé otra en mi caso concreto es la M80 y no era la M80 no sé si es la M34 o sea idéntico no era pero bueno me podía servir un poco para orientarme y ahí sí podemos ver como la lámpara rectificadora la EZ80 lo que tiene lógicamente son dos placas y cada una de ellas pues va al devanado el centro del devanado va a masa lo que es la tradicional fuente de alimentación pero en cambio en este no en este lo que se había hecho es que no tenía digamos ese doble devanado en oposición sino simplemente era un solo devanado un devanado que daba esa tensión que he dicho alterna de unos 180 a 190 voltios y lo que habían hecho era poner las dos placas de la rectificadora unidas así pues lo que tenemos es un rectificador de media onda que me produce una digamos una corriente pulsante positiva que después es aplanada a valor máximo mediante los condensadores electrolíticos ya está justificado porque la tensión de placa no era muy alta porque estoy partiendo de un origen alterno que tampoco es muy alto y además eso me lo justifica también el color no muy intenso verde de lo que es el ojo mágico ese ojo mágico con más tensión tenía que estar a un verde más intenso las radios de cierta categoría se les ponía el ojo mágico era dar una sensación de ver algo no solamente de escuchar sino de ver algo un poco digamos un antecedente de lo que es la televisión porque servir tampoco sirve para mucho es decir el ajuste que es para lo que el ojo mágico nos indica cuando está ajustado lo puede hacer a oído ahí puedes ver cómo varía cuando está ajustado es más intenso antes hablé someramente sobre el funcionamiento del ojo mágico ahora lo voy a hacer con un poco más de detalle en este caso el esquema que representa y tienes ahí en la pantalla es con un M34 en la realidad de mi radio es un M80 pero bueno es igual ves que los electrodos todos menos la grilla van a una tensión fija la grilla va a una tensión variable que precisamente es el punto del control automático de ganancia de tal forma que cuando la señal es más potente es decir cuando he sintonizado bien esa emisora ahí hay una tensión más negativa y lo que hace es eso una variación dentro del ojo mágico bien sea porque se abre más o porque se pone más intensa en ese punto hasta que se ve un efecto diferenciador que me indica que he sintonizado la emisora bueno ahora he puesto ya un esquema que he encontrado otro esquema con la M80 y por qué quería la M80 porque realmente es el ojo mágico que yo tengo y por qué quería conocer cuál era la pata de la grilla de mando la pata de la grilla de mando en este tipo de lámpara es la número 1 en esa pata es donde yo pongo el voltímetro a válvula que estás viendo pero alguien dirá pero si en este momento lo que está cuando está sintonizado la tensión parece que es positiva y va a máximo bueno si te fijas bien en la carátula en la parte inferior izquierda puedes ver un mando y ese mando está indicando negativo eso significa que aunque ahí lo ves como positivo verdaderamente es una tensión negativa y cuando más se está sintonizando cuando más la emisora se oye más correcto es más negativa la tensión que hay en ese punto y de esa forma hace que el ojo el ojo cambie ya digo es ese cambio que se ve en el ojo por lo tanto solamente he querido demostrar y que pudieses ver como esas variaciones de tensión que ocurren en el control automático de ganancia son la toma de muestra digamos que necesita el M80 para poder al mover el dial puedes ver como esa aguja sube y baja de acuerdo a la sintonía de las emisoras bueno la radio sigue funcionando la radio va bien pero quiero presentarte esta toma que es redundante respecto a otra anterior pero que es muy importante para el final de conclusión de este vídeo que te estoy presentando vuelvo a insistir que te fijes en ese condensador electrolítico y en la resistencia esa resistencia que uno de sus colores es rojo pues míralo con cuidado mira ese entorno a la derecha sobre todo de lo que es el condensador electrolítico y la resistencia la parte de la derecha quiero que te fijes en ella viendo que funcionaba volví a montar la radio pero sorpresa la radio no funcionaba le di a los conmutadores de ondas pues bueno a lo mejor no sabía llevar una posición que no era correcta pero aquello seguía sin funcionar movía el dial y no funcionaba parecía magia o sea el hecho de haber introducido la radio dentro de la caja hacía que la radio no funcionase bueno le di un giro para tocarle un poco las lámparas y veo que estoy en la misma situación que al principio es decir que tocando las lámparas se oye pequeños chasquidos pero no más como si no hubiera hecho nada en todo el rato que ha estado trabajando con ella y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, viendo que funcionaba, vuelvo a meter el chasis dentro de la caja y vuelve a no funcionar. Empezamos otra vez como al principio, lo volvemos a sacar, empiezo a mirar, pues eso, siempre alrededor de la F80, en este caso de la detectora, ahí se veía un pequeño ruido, lo de siempre, se amplificaba un poquito, pero todo muy bajo, muy bajo. Entonces, bueno, seguía mirando. A lo largo de este vídeo siempre he marcado una zona, porque quería que vieses precisamente que ese era el problema. Justo ahí, ves la resistencia y un hilo, bueno, pues un hilo de conducción que tiene la radio, claro que cuando lo metía, hacía la resistencia con ese hilo, por la tensión que le entraba entre masa y ese hilo conductor, que de forma accidental, y sobre todo cuando se metía la radio en la caja, hacía esa resistencia con ese cable desnudo, que a veces se cableaba con cable desnudo, y tiene esos problemas. Si ese cable hubiera estado cubierto, esta incidencia no me hubiera acontecido. Como no sé el valor, que no se lee, porque solamente se ve que empieza por dos, miré en algún esquema y vi que esa resistencia de cátodo es una resistencia de 2.500 ohmios. La cambié, cambié condensador y resistencia para más seguridad, y ya el problema se terminó. Ahí lo puedes ver, el cambio que he realizado, me ha permitido ver una radio con transformador, pero que no era de rectificación completa, sino era de media onda, y además nos ha permitido el poder ver el funcionamiento del ojo mágico. Así que creo que independiente que la avería, es una avería aleatoria, pero poco formativa, sí, todo lo que hemos visto alrededor de esta avería, supone una formación y un conocimiento más profundo de este tipo de receptores. Espero te haya gustado, muchas gracias.